El concierto es el día viernes, primero de octubre, este próximo viernes, empieza a partir de las 4 de la tarde, a esa hora es el acceso. Empezamos con lo que son selectas de música de reggae, un poco nacional, un poco internacional, todas como esas. Siguiendo con el I-Log, sigue Los Masehuales, después otro selecta también de reggae, Mequetreves también otra banda local, siguiendo con Somos Uno de Tijuana y al último con los Pericos de Argentina. La verdad ilumina el caminar, una versión más real, que hace mucho que esperar, y es solo la verdad, y así todo fue, desde un principio a fin, la rueda. El día de hoy, solamente tenemos a un representante de los de Somos Uno de Tijuana, aquí en los acompañados Shopland. Lo que la gente espera no escuchar de Somos Uno de Tijuana, por eso espero que vienen con banda, los de Somos Uno de Tijuana, los dos siempre han estado con un puro Somos System, como pueden ver su página en el internet, tanto en Facebook como en MySpace, hay unos videos en YouTube, pues es todo lo que les puedo decir ahorita, y ellos Somos Uno de Tijuana, y ahí estamos recordando los precios, hasta el día de mañana, es 150 pesos, en general, y el día del evento está en 190, claro que ahí en 190, la gente que busque así ayudar, también ayudar a la gente de Veracruz, se le hará un descuento de 20 pesos. También creo que es importante que la gente, la banda, pues, se empiece a empapar los eventos, y sepa comportarse en los eventos, y pague el boleto que realmente no es mucho, o sea, esas bandas, esas bandas, esas bandas, las bandas tocan en Guadalajara, en internet, en el EFE, sale más caro yo a otra ciudad que aquí, o sea, 150 pesos para ver una banda que tiene más de 20 años tocando, o sea, es una cantidad muy accesible, es un peso muy accesible, y creo que es importante que la gente también entienda eso, y apoye eso, y así mismo crecerá la cultura musical aquí en el estado. ¡Gracias!